¡Hola bellecitas! ¿Cómo están? Un placer enorme de tenerlas una vez más aquí en el canal y pues hoy tenemos videos de reseña y yo sé que es una de las reseñas más esperadas por muchas de ustedes y pues hoy va a ser el turno de la base L'Oreal Infalibre Pro Matte 24 horas y pues quédate viendo el video para saber cuáles son todas mis opiniones sobre esta base Esta es la base, yo soy el tono 108 o el Caramel Beige Esta base tiene alrededor de 12 tonos en total y les voy a leer lo que promete desde la página de L'Oreal Paris España dice La L'Oreal Infalibre es la primera base de maquillaje de L'Oreal Paris que mantiene la piel matificada contra todas las pruebas diarias Esta base única contiene tecnología perlita en realidad no sé si es el nombre adecuado en verdad no sé de quién en la misma base no dice nada de eso que absorbe el aceite y el agua al instante y a lo largo del día para un acabado mate que dura 24 horas luce una piel mate además te va a matificar la piel como ya dije elimina las rojeces e imperfecciones contiene la tecnología perlita como ya dije que elimina los brillos al instante y mantiene controlados a lo largo del día es perfecto para pieles normales a grasa y luce un acabado mate que deja la piel lisa y radiante ok esta es una base que definitivamente cuando van a ver ahorita en el demo que sí, definitivamente es mate por donde la veas da un acabado mate pero no un mate que te vas a ver como mate ok, estás enferma no sé si me entienden cuando hablo hay diferentes tipos de acabos de mate porque hay mates que te dejan la piel súper fea y hay mates, acabado mates que te dejan la piel como que wow en verdad estás bonita estás sin brillo y estás bonita esta es una de esas porque es un acabado mate natural más tiene una cobertura media modulable este es el empaque como vieron es un empaque de plástico que yo adoro y amo este tono en particular es es medio y no sé si pueden apreciar que es bastante amarillo tiene un subtono amarillo y eso me encanta porque yo soy subtono amarillo y la verdad es que esta base tiene bastantes subtonos amarillos lo cual para las latinas es un pro total porque ustedes saben que en la mayoría de las latinas tenemos como que subtonos amarillos o olivacios más o menos entonces esta base tiene muy buenos subtonos y para las chicas de tonos oscuros tiene bastante rango aunque yo preferiría que sacaran un poco más bueno el empaque como dije ya es de plástico este que apachurras y en la puerta de atrás como ven vienen como con unos indicadores de como es la base si la base cual es el acabado la duración la cobertura y la textura por ejemplo aquí esta base es un acabado de mi mate que es un acabado semi mate pero en realidad es bastante mate la duración 24 horas la cobertura que es low pero en realidad yo la veo más bien como media y la textura es líquida y aquí pues te dicen las zonas como cubrirlas o como aplicar más que todo la base y pues el tono que ya les dije que soy el 108 o el caramel beige y pues si así se ve la base voy a dejar con el demo para que vean como yo la aplico y al final les voy a dejar todas mis impresiones con los update en el medio así que quédate bien este video así que vamos a hacer lo que es la aplicación de la base yo por sobre todas las cosas me gusta aplicarla con la esponjita no es que con la brocha no se pueda sino que no sé por qué me gusta más el acabado que da con la esponjita una base que se seca bastante rápido entonces hay que como que irla aplicando por zona cuando digo por zona es que vas a aplicar primero qué sé yo por las mejillas primero y después difuminas todo bien yo tengo ahorita rojeces tengo una marquita aquí de alguna espinilla la verdad es que se difumina muy bien el acabado es mate pero no es un mate que es muy o sea es un mate si vas a quedar mate y pero no se ve muy artificial no sé cómo explicarlo se ve bien natural he aplicado un poquito cantidad la verdad porque no me gusta pasarme con esa base mucho voy con este lado de la frente este es mi lado sin base ven que tengo rojeces tengo aquí tengo una marca tengo algo de pigmentación y ven que este lado esta vez es que es súper perfecto por decirlo así si quieres si tienes muchos poros hidratados yo creo que es esencial por decirlo así que pongas un perfilador o refinador yo creo que esta es la palabra correcta de poros para que se disimule mucho más y si quieres que la piel sea mucho mucho más pulida mucho más perfecta aplica un primer además de que te va a durar como miles de años para que se te mueva esta base te va a ayudar de que se vea mucho más perfecto el rostro así se ve el lado con base y el lado sin base y vamos a ver ahorita ya cómo queda la base aplicada los polvos todo lo demás y nos vemos ahora y así ha quedado todos los productos puestos una vez que ya se sienta la base se sienta es que hiper hiper rápido entonces tienes que trabajarla muy rápido así que para las que no están muy diestras con la esponjita o con las brochas practiquen antes de comprar esta base porque en verdad si se seca bastante rápido los productos en polvo se aplican de maravilla lo único que sí tengo que recomendarles es que si van a aplicar un polvo sobre todo en las que viven en climas muy parecidos al de Panamá es como un sí y no depende del tipo de piel que tengas yo tengo piel mixta yo puedo si me da la gana no aplicar polvo porque en verdad la base seca y cuando seca es como si sintieras un poquito como de polvosidad o sea que en verdad no necesitas un polvo como tal pero por costumbre y porque en verdad a veces sobre todo en verano en Panamá se dice mucha calor y mucha humedad sudo mucho entonces para prevenir cualquier tipo de movimiento de la base o de otros productos que haya aplicado en mi rostro yo prefiero aplicar polvo pero en este caso para esta base yo recomiendo utilizar un polvo que sea ultra fino como un polvo HD por ejemplo yo usé para hoy este polvo HD de ELF ese es el que yo recomiendo o cualquier polvo que tú sientas que sea bien 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 fino para que no marque ninguna imperfección y para que no sea sobrecargada la base y pues si ahí ven que tengo el contorno highlight blush la verdad es que los productos en polvo se aplican de maravilla y pues sí así queda les voy a dejar los updates de cómo se comporta la base durante el día con un clima hostil como el de mi país y pues nos vemos en las opiniones finales hola chicas ¿cómo están? ya han pasado alrededor de unas 8 horas y media me maquillé a las 1 de la tarde y pueden ver que la verdad es que se ve súper bien el el rostro más o menos ven el reflejo del bombillo pero en verdad en la mano no se siente absolutamente nada de grasa como en otras bases que he probado sobre todo en esta zona de aquí los productos en polvo siguen intactos me encanta cómo se ve todo no he perdido cobertura esto lo que se ve como algo manchado es por el labial que les tengo que hacer una reseña de estos labiales de color pop cosmetics pronto y pues sí la verdad es que se ve bastante bastante bien me encanta cómo se aplica los productos en polvo una vez ya aplicada la base y pues quedarse viendo este video para que vean mis opiniones finales porque creo que ya los voy a aplazar más porque ya son 8 horas y como que ya llegué a casa y me creo que está recogida así que bueno así que quédense viendo el video y ustedes saben que yo amo completamente esta base me encanta lo único que sí tiene tanto como tiene pros tiene contra uno de los contras más grandes que le veo sobre todo para las chicas que ya están en una están en una de 30 a 35 años que ya tienen algunas líneas de expresión o si tienes mucho acné o más que no acné sino esas escamitas que salen cuando tienes acné bueno así o muchas pinillas que tienen como esa pielcita levantada esta base definitivamente sí o sí te va a sacar o va a resaltar esas imperfecciones sobre todo si vas a poner capa sobre capa sí la puedes modular es perfecta modulándose pero sí va a resaltar esas imperfecciones así que yo por mi parte yo creo que recomendaría que pusieras un primer para que esas imperfecciones no se no resalten mucho en climas como el de Panamá que es caluroso húmedo así tropical funciona súper bien a mí me encanta es una de las mejores bases que vas a poder encontrar en drugstore para para pieles mixtas grasas sé que hay muchas personas que tienen piel seca que la han probado y han dicho que no le ha gustado porque en verdad es una base que sí vas a notar que es muy mate y va a absorber bastante la grasa pero a pesar de eso en pieles mixtas grasas se ve muy 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 bien eh porque retiene bien los 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 aceites para el final del día cuando tienes la piel grasa totalmente se ve como un glow así no de no de aceite sino es un glow como saludable por decirlo así y básicamente no estás produciendo tanta grasa como otras bases mates y la verdad es que me ha encantado y espero rego adiós todos los días porque esta base venga a Panamá pronto porque en verdad en L'Oreal Panamá no no la ha traído aún así que es una lástima totalmente no sé si hay tiendas para los que viven en Panamá sobre todo hay tiendas en Instagram que las vendan o no pero yo por los yo la compré en si no me equivoco fue en drugstore.com y la verdad es que me salió buen precio normal está a los rangos de los 9 11 dólares dependiendo de donde lo compres y sí la verdad es que me ha gustado la recomiendo muchísimo para aquellas chicas que tienen problemas de que no encuentran una base que no les aguante los brillos recomendaciones como ya les dije al sellar esta base si las quieres sellar un polvo ultra fino ser rápida al momento de difuminarla y difuminarla por zonas esta ha sido toda mi reseña espero que les haya gustado me encanta esa base se la recomiendo chicas pruébala si ya la han probado díganme que les ha parecido déjenme en sus comentarios aquí abajo si te ayudó este video dale deditos arriba y compártelo a tus amigas que tengan el mismo problema y pues nos vemos en un próximo video recuerda suscribirte es gratis nos vemos un beso bye